La muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, la Dirección de Cultura y la Biblioteca Municipal les dará más cordial bienvenida a un nuevo ciclo de conferencias denominado Consecuencias de la Independencia de Guayaquil. El día de hoy tendremos la conferencia titulada Aspectos Jurídicos y Políticos del Reglamento Proviso de 1820 a cargo del abogado Alberto Montalvo Landín. El abogado Luis Alberto Montalvo Landín, guayaquileño, graduado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil magíster en Derecho Constitucional. Tiene una amplia experiencia en cátedra como en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ha sido profesor de legislación laboral, especialista en solución de diferencias en acuerdos comerciales catedrático de Derecho Empresarial de la Facultad de Economía así como también autor de los textos Guía Derecho 1, Derecho 2 y Derecho 3 para la carrera de Administración de Sistema de Educación a Distancia autor de la obra Manual de Derecho Laboral Ecuatoriano una visión práctica sobre la empresa y los trabajadores autor de la obra La Independencia de Guayaquil y su aporte al constitucionalismo ecuatoriano una amplia experiencia profesional como asistente de la alcaldía periodo señor Juan José Vila Seca asesor jurídico societario laboral del grupo industrial FADESA S.A. asesor laboral de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil hasta la actualidad árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil hasta la actualidad Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos subsecretario de Trabajo del Litoral y de Galápagos ministro de Trabajo encargado experiencia internacional también expositor de la Delegación Ecuatoriana a la Reunión Panamericana de la Organización Internacional del Trabajo Lima-Perú presidente del Encuentro sobre Seguridad Social e Inmigraciones Laborales organizada por la Comunidad Andina de Naciones en Cartagena, Colombia miembro de la Delegación Ecuatoriana a la Reunión Internacional de la OIT sobre Erradicación del Trabajo Infantil en Ginebra, Suiza vínculos con organismos profesionales, sociales y culturales como director alterno de la Cámara Ecuatoriana Americana de Comercio de Guayaquil presidente del Club Rotario Río Guayas 2018-2019 lo recibimos con un fuerte aplauso con ustedes alabando Alberto Montalgo Hernández Muy bien, muchísimas gracias por la presentación no pensé que hubieran pasado tanto tiempo y tantas cosas pero bueno, es parte de la vida quiero agradecer a la Municipalidad de Guayaquil y a la Dirección de Cultura, por supuesto por estos ejercicios de diálogo y conversación con la comunidad a propósito del Bicentenario de Guayaquil que celebraremos nosotros el 2020 no se celebra fácilmente 200 años y vivir por nada esa etapa histórica cuando celebramos nosotros el primer centenario del 9 de octubre ustedes se acuerdan pues que la Universidad perdón, la Municipalidad erigió algunos monumentos entre esos el del Parque Centenario que lleva casualmente ese nombre por lo tanto estamos a las puertas del Bicentenario pero la historia tiene que a veces volverse a escribir hay aspectos nuevos, diferentes, interpretaciones, nuevos detalles y por lo tanto el Bicentenario de Guayaquil nos encuentra en un momento de una revisión de muchos aspectos y de destacar otros quizás que no han sido debidamente señalados en esta lámina que está aquí estamos hablando de los aspectos de Guayaquil pero no Guayaquil la ciudad aquí un gran error histórico muchas veces y también como se enseña la historia en el Ecuador la independencia no fue de la ciudad de Guayaquil la independencia fue de la gobernación de Guayaquil cuya capital si podríamos llamarla así era la ciudad de Guayaquil el puerto de Guayaquil pero la gobernación de Guayaquil que era esa entidad jurídica y territorial abarcaba como ustedes pueden observar aquí 53.000 kilómetros cuadrados desde el sur de Esmeralda hasta el norte de Piura en el Perú esto es lo que se llamó la gobernación y luego departamento de Guayaquil y la independencia supuso la independencia de esta zona geográfica de esta región Guayaquil por lo tanto hay que destacar este hecho y conocer esas dimensiones geográficas también el 11 de noviembre de 1820 o sea aproximadamente después del mes del 9 de octubre Olmedo que presidía la junta de gobierno es una actividad frenética que nosotros podemos avizorar a veces es una actividad frenética después del 9 de octubre había constituido el primer ejército nacional llamado División Protectora de Quito que se había fundado precisamente con los regimientos militares asentados en la plaza de Guayaquil y que se habían rebelado contra la colonia española contra el coloniaje español entre esos pues comandados por Urdaneta y por Febrez Cordero de esas unidades militares se crea inmediatamente el famoso ejército llamado División Protectora de Quito inmediatamente se convoca a un colegio electoral como podríamos llamar ahora en términos modernos una constituyente y paralelamente que había un trabajo político había un trabajo militar y un trabajo jurídico el trabajo militar era el de liberar con este ejército a Quito por eso se llamó División Protectora de Quito para lo cual subían por el antiguo camino vía Guaranda y se produce la famosa batalla de camino real que ustedes recordarán independizó Guaranda con las fuerzas guayentineñas se dirigen rumbo hacia Ambato para ir a independizar Quito pero son vencidos a la entrada de Ambato en la famosa batalla de Huachi lo que le obliga a retroceder hecho esto la independencia de Guaranda es el 9 de noviembre el 11 de noviembre se dicta ya la primera constitución de carácter nacional no puedo decir ecuatoriana porque no existía en ese momento como ustedes conocen el país denominado Ecuador que fue posteriormente en 1830 y entonces en estos aspectos históricos y frenéticos de una ciudad como Guayaquil que en ese momento tenía aproximadamente 14.000 habitantes y cerca de una fuerza de 1.800 hombres en armas y con una un respaldo económico importantísimo porque era la zona más rica posiblemente del Pacífico de la costa sudamericana del Pacífico pero todo este proceso histórico no es algo gratuito los hechos históricos y las transformaciones de los países no surgen como consecuencia espontánea sino que esto venía fruto ya de algunas influencias que posteriormente significaron la independencia de toda la América Española no sé si podemos ver aquí tenemos algunas de las causas hay las influencias de las ideas ilustradas que la mayoría eran de corte liberal las 13 colonias americanas del norte se habían independizado en 1776 el 4 de julio de 1776 de Gran Bretaña quizás por algunas causas parecidas a las que teníamos en América Española una de ellas que los nacidos en América del Norte en esas colonias no podían acceder a los puestos más importantes el exceso de tributos el no ser consultados para la legislación que iba a imponerse en las 13 colonias pero la importancia de Norteamérica reside en que ellos inmediatamente dictan una constitución brevísima brevísima en la cual se logra implantar las ideas que eran de la época que se llamaba pues ilustrada ¿no? que era de origen liberal independencia de poderes ejecutivo legislativo judicial la soberanía no radicaba en el rey sino en el pueblo y los gobiernos eran elegidos no hereditarios y el pueblo elegía cada cuatro años esta gran influencia de las 13 colonias americanas llamado ahora Estados Unidos de América también se traslada porque es anterior a la revolución francesa y también los franceses reciben la influencia de la constitución de Estados Unidos y algo muy importante que decían los americanos que no se les había ocurrido a otros ellos reconocen aparte de algunos derechos que tenemos los seres humanos el derecho a la felicidad es decir los seres humanos tenemos derecho a ser felices y el Estado se justifica en la medida que hace felices a sus habitantes el descontento de los criollos era parecido a lo que había pasado en las 13 colonias de Norteamérica y luego hay el efecto Napoleón no sé si ustedes conocerán y ahora a veces no sé si es oportuno decirlo hay un principio cuántico a propósito de los cuánticos pero no todo todo tiene su bemol hay un principio cuántico que dice que se denomina el efecto mariposa que eso tiene que todo está relacionado y que el aleteo de una mariposa por ejemplo en Los Ángeles puede producir un terremoto en Tokio porque hay una relación de todo en el universo en el cosmos en las naciones en las personas en las sociedades el efecto Napoleón es algo parecido a esto Napoleón con el pretexto de invadir Portugal y repartirse parte de Portugal con España penetra en España pero se apodera de los reyes españoles digo de los reyes porque Carlos II fue obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII ambos reyes sin personalidad prisioneros de de la falta de dominio y hegemonía mundial que tenía Napoleón por la parte y finalmente logra que Fernando VII prisionero en un pueblo francés de Bayona renuncia al trono español y lo cede al hermano de Napoleón a José Bonaparte conocido también como ustedes muy bien lo conocen conocen como Pepe Botella hombre dado pues a las bebidas espirituosas las ideas liberales ya había en Europa entonces y con la invasión napoleónica con la invasión napoleónica hay una resistencia tremenda de los pueblos españoles y no aceptaron más aún cuando sus reyes estaban prisioneros en Bayona sobre todo Fernando VII y en consecuencia se forma lo que se denominó los movimientos juntistas de juntas entre eso las famosas juntas de Sevilla que era la depositaria de los poderes dinásticos de Fernando VII porque como él estaba prisionero y no podía actuar con libertad ellos se consideraron los tutores del rey Fernando VII y respaldaban la tradición dinástica de los burbones por favor pase que eso ya me voy a adelantar todas las láminas el mismo movimiento de las juntas que hubieron en España aproximadamente 35 se repiten en la América española por supuesto y nosotros tenemos que a partir de 1808 que fue la invasión de Napoleón la primera junta a sí mismo tutora o tuitiva de los derechos dinásticos de Fernando VII se da en La Habana luego viene México Montemileo Caracas el 1 de enero en Buenos Aires el 25 de mayo en Chuchisaca el 16 de julio en La Paz el 10 de agosto en Quito Ecuador el 26 de noviembre el 27 en Lima Perú estas juntas si bien podían tener el germen de la independencia realmente lo que tenían era una vocación de autonomía y voy a explicar por qué de autonomía y juraban fidelidad a Fernando VII que estaba de rehén de Napoleón en Bayona y estas juntas lo que hacían era gobernar hasta que se recobre la soberanía en España por parte del rey pero habían los gérmenes también de la independencia no solamente se contentaban con la autonomía administrativa ¿por qué? porque en la falta de carácter de Fernando VII y de anteriormente su padre ellos habían pedido a la burocracia española que gobernaba España y esta España en América le pidieron que obedezcan las órdenes del rey José Banuaparte por eso esa burocracia se llamó los afrancesados y aquellos americanos españoles pensaban que eran ellos traicionados por los burócratas y por los órganos de poder de estas provincias españolas en consecuencia podemos pasar a la otra lámina poseemos antes de eso déjalo solamente con la portada por favor resulta entonces que las circunstancias que se vivían en Europa empiezan a reproducirse en América y todo esto había producido en España que haya un movimiento para crear una corte constitucional o mejor dicho una convocatoria una asamblea que dicte una nueva constitución en España que se dictó el 19 de marzo de 1812 llamada la PEPA porque es el día de San José en esa en esa constitución ¿a qué viene con la relación con Guayaquil? en la constitución española de 1812 se dice que ya la soberanía radica en la nación española se declara la ciudadanía de los españoles de Europa y de América de la España de los dos hemisferios se declara la separación de los poderes y cuando finalmente derrotan a Napoleón y a los franceses y regresa a Fernando VII en un error histórico desconoce esa constitución de Cádiz de 1812 y en consecuencia reimplanta el absolutismo el control absoluto sobre la vida política y solamente mandaba el rey y es más las colonias prohibidas de comerciar libremente prohibidas de establecer relaciones por su cuenta sufrieron un retroceso que significó la ruptura total con los territorios de la América española y entonces entonces sí las figuras como Bolívar como San Martín como Higgins las mismas figuras en Centroamérica de Olmedo de Rocafuerte de Febrecordero ya la posición era radical la independencia total y así surge el 9 de octubre y luego de un mes surge la primera constitución independiente este estatuto así lo llamaron ¿por qué lo llamaron estatuto? y le decían provisorio aquí tengo algunos historiadores amigos que han venido y conocen muy bien el tema el estatuto constitucional de Guayaquil en primer lugar cuando hablo de Guayaquil hablo de la región ya sabemos que esa región de 53 mil kilómetros cuadrados resulta que como se había declarado la independencia sin la intervención de los ejércitos de Colombia ni del Perú por lo tanto la independencia de la región de Guayaquil no se debía ni a Bolívar ni a San Martín y quedaban en libertad estos territorios de asociarse a cualquier otra forma de estado que surja en el futuro porque en América del Sur había una guerra entre los realistas y los movimientos del norte comandados por Bolívar y los del sur por San Martín y a veces perdían y a veces ganaban las fronteras eran inestables entonces se quedó que estos territorios sobre todo libres por su propio esfuerzo solamente iban a resolver su adhesión a una forma de estado o de país una vez que se independicen los pueblos y de acuerdo a la conveniencia de Guayaquil había un principio autonómico Julio Estrada y Casa un historiador muy versado en estos temas cuenta que por lo menos debían haber cuatro posiciones a lo interior del gobierno de Guayaquil unos por anexarse anexarse a Colombia otros por anexarse quizás al sur al Perú a los ejércitos de Chile también llamaba lo recordé otros mantener una autonomía y declararse como provincia libre más Olmedo siempre pensó en constituir un estado no lo hizo explícitamente pero el estado que quería fundar Olmedo era un estado diferente que se llamaba el estado de Quito por eso le pusieron al ejército de esta zona le pusieron división protectora de Quito no sabemos porque no tenemos la información si a lo mejor ese estado de Quito iba a tener como capital la ciudad de Guayaquil pero en este reglamento provisorio en medio de esta circunstancia histórica que vivían estos territorios fue una expresión también de la soberanía de esa época porque y aquí vamos a revisar porque es una constitución más allá del nombre es el contenido lo que importa el artículo 1 dice la provincia de Guayaquil es libre e independiente este es el primer documento que existe en el actual territorio ecuatoriano donde se dice que los territorios son libres e independientes de España y se adopta una forma de gobierno republicano sin monarquías este derecho de la asociación de Guayaquil de la gobernación de Guayaquil de este gran territorio que fue a unirse a una más grande asociación que le convenga no olvidemos que esta región era un motor económico el aporte de Guayaquil por ejemplo a la independencia y la batalla de Pichincha fue también económico y Bolívar le pedía dinero para eso y lo mismo San Martín porque esta era una fuente exportadora de cacao de café y de madera muchas de las casas que se hacían en Lima y en el Callao eran con la madera de Guayaquil de los bosques de esta zona ese era un enorme ingreso que tenía Guayaquil continúe por favor el comercio decía en el artículo 3 será libre por mar y tierra estoy leyendo la última parte con todos los pueblos que no se opongan a la forma libre de nuestro gobierno este principio de la libertad de comercio es un principio absolutamente liberal donde se encuentran subsumidas otras libertades ¿cuáles? la libertad de contratación la libertad de comercio la libertad de iniciativas las libertades individuales entonces detrás de esto lo que encierra es un mandato liberal siguiente el poder ejecutivo miren ustedes la forma republicana que ya tenía era ejercido por el triunvirato elegido por los electores de los pueblos esta constitución fue dictada por 57 diputados que vinieron a Guayaquil a reunirse desde Puerto Viejo Vipijapa Bava Palenque Machala etc el gobierno era democrático representativo con atribuciones amplias y suficientes porque además estábamos en una situación de guerra el ejecutivo puede imponer contribuciones y en el numeral sexto dice formar reglamentos para el comercio nacional y extranjero atribuciones del gobierno en época de guerra siguiente esto de la rendición de cuentas a mi siempre me ha llamado la atención porque creo que ahora más que nunca es necesario que a los políticos se les imponga a los políticos una rendición de cuentas esto ya lo tenían aquí y decía el poder ejecutivo está obligado a mantener un estado de rendición de cuentas cada mes se debía publicar un estado mayor de entrada y salida y existencia de la tesorería en los términos contables de la época pues no cada tres meses se publicaba un estado por menor de entrada y gastos públicos ¿qué es lo que hay detrás de esto? un principio de transparencia en el gobierno esto es lo que impulsaba Olmedo y ya vamos a ver al final les voy a mostrar un faccini de esta constitución que fue trinta manos a lo mejor con la letra de antepara y dictada por Olmedo la administración de justicia que este es otro rango para que una constitución o un estado sea republicano aquí tenemos nosotros los jueces tendrán las atribuciones estoy leyendo el cuadro segundo que le daba la última ley y ratifican la existencia de un tribunal de alzadas o de apelaciones ¿verdad? quiero detenerme un momento en el artículo 11 son pocos artículos así que no se preocupen que esto no va a ser una charla de abogados el artículo 11 menciona la última ley el problema para un administrador de un estado que está en crisis y transición es un estado de rebelión cuando las fuerzas españolas estaban en Quito y venían hacia Guayaquil a reconquistarlo y por otro lado había un ejército poderoso al norte que era el de Bolívar que tenía una visión continental y quería fundar un solo país y que a lo mejor no iba a respetar la independencia de estas pequeñas regiones los obligaba a tener administrativamente una visión de una suave transición y cuál era la última ley aquellas leyes españolas que se podían aplicar aunque ya no estábamos vinculados a España porque se había declarado la independencia sin embargo se mantenía la legislación que podía convenir a los intereses porque no se puede hacer tampoco tabla rasa y empezar de cero siempre eso no existe ni a un Bolívar lo pudo hacer por eso ese famoso principio jurídico para resolver los problemas de frontera y la solución que encontró Bolívar fue el llamado uti posireti juris que ustedes han de acordar que significa que se posea lo que se ha venido poseyendo para evitar los problemas y los jueces entonces que continúen aplicando aquellas leyes que existían para no crear una incertidumbre y un estado caótico o sin norma el estado en el artículo 14 establece que la perturbación del orden público es un crimen de estado y que todo falso delador sugerá la pena que merece el delito que delata ¿por qué lo menciona? primero porque existe así está y también porque refleja el estado de la época porque uno tiene que saber leer que esto es el reflejo de la situación política militar del momento habían bandos enfrentados había intervenciones y queriendo volver posiblemente los cuerpos españoles a reconquistar el más importante puerto que había en el pacífico de América del Sur y entonces regrese por favor la perturbación del orden público las conspiraciones etcétera eran considerados crimen de estado ¿de cuál estado? del estado de la gobernación de Guayaquil? ese era el estado y todo falso delator sufrirá la pena que merece el delito que delata es decir un principio que se llama modernamente en el derecho penal universal el principio de la proporcionalidad que es una conquista también de la civilización humana porque toda pena está proporcionada al delito a la infracción por eso una persona conduce que estado de embriaguez un vehículo tiene 30 hasta 90 días de prisión pero si esa persona roba mata o asalta el delito será mayor porque hay una proporcionalidad entre la pena y la infracción siguiente por favor respecto al comercio y con este mismo principio que yo he destacado en momentos anteriores se habla que se recurre para efectos de el comercio y lo que eventualmente podrían ser las disputas comerciales a la ordenanza cartagena que también era una ley colonial pero que era necesario que continúe vigente hasta que se puedan dar nuevas leyes pero no íbamos a tener un vacío legal que era más bien el caldo descultivo para el caos y la anarquía entonces se refería a la ordenanza cartagena se aplican entonces aquellas leyes coloniales con el fin de mantener una cierta estabilidad jurídica económica y social el resto el resto ya es un comentario mío que está ahí mismo publicado el resto este es otro aspecto muy interesante y quizás muy moderno Olmedo medita en una época en que no había carreteras que los caminos eran caminos de mula que servían solamente en verano en invierno eran intransitables no había comunicaciones cuando alguna persona se iba o venía de Quito a Guayaquil dejaba haciendo el testamento porque no sabía si iba a regresar vivo se demoraban quince días no había carreteras no había caminos la gente dejaba haciendo el testamento me voy a Quito porque podía pasar de todo aparte de que había una cantidad enorme de malhechores según se decía en esa época que fueron terminados por don Gabriel García Moreno en su totalidad muy bien el gobierno desconcentrado miren ustedes era una necesidad por la carencia de las comunicaciones pero eso es lo que ahora también muchos en este país angelan porque se nos impuso un modelo de gobierno centralista y unitario donde las decisiones se toman desde el centro del poder desde la capital como decía alguien en un ministerio de la dependencia en las provincias tenían que pedir al Quito desde las escobas y los papeles y bien porque el poder central no permitía la administración desconcentrada pero en esa época Olmedo recurre a esto y dice que la administración desconcentrada le permite que sean entonces los ayuntamientos de cada pueblo es decir los municipios de cada pueblo tenían las atribuciones para administrar esos territorios sin tener que esperar que Guayaquil se pronuncie en esa época estoy hablando de Guayaquil porque era el centro donde se había producido esta independencia y eran encargados de las funciones que entonces se consideraban importantes como la policía la educación recaudación de impuestos y los censos entre otras cosas siguiente respecto a la representación provincial o parlamento vemos que ya en esa época se estableció esta forma de representación provincial era el encargado de resolver y decidir sobre la asociación al Estado que habíamos dicho que podía esta vasta región incorporarse en el futuro no era la decisión de un hombre no era la decisión del presidente no era la posición de un grupo de personas importantes sino la decisión de este órgano de representación provincial que además tenía la competencia fiscalizadora de los actos de gobierno miren ustedes como ahora resulta eso contemporáneo y lo que nosotros pedimos que la asamblea nacional por favor fiscalice pues esto ya lo tenía Olmedo y decía hay la competencia fiscalizadora de los actos de gobierno a través del juicio público de residencia como se llamaba y solamente en caso de ser aprobada la conducta de ese gobernante podía este ser reelegido miren ustedes que es necesario que actual sin embargo esa visión aquí tenemos el ejecutivo de amplias facultades que se le daba por las situaciones que les dije de guerra que se estaba viviendo incluso podía cumplir con dictar disposiciones para recaudar impuestos y poner tributos aquí está el detalle pero vamos a poner creo que hay un facsímil que no sé si saldrá también donde vamos a ver cómo está que lo pueden ver a lo mejor aquí en esta biblioteca porque es una maravilla este es el estatuto mirenlo ustedes manuscrito no había máquina de escribir aquí está y en esa época la caligrafía era importante si se estudiaba y se practicaba entonces aquí tienen ustedes cómo es la constitución de Guayaquil pero a propósito del bicentenario con esto ya voy a terminar esta charla y le agradezco muchísimo la atención que me han brindado les quería decir la firma no sé si pueden ver si hay una firma al final de Antepara y de OPE pero la pueden ver aquí aquí en esta biblioteca está el original quiero rescatarlo el año 2020 al celebrarse el bicentenario hay que un poco reescribir la historia bastante y hay que hacer homenaje a una de las figuras emblemáticas de la nacionalidad ecuatoriana que es Olmedo porque la visión de Olmedo de hacer un tercer estado entre Colombia y Perú lo logró ¿cuándo? en 1830 y él fue el visionario que tuvo casualmente esa aspiración y luego el famoso 6 de marzo de 1845 es la finalización del 9 de octubre pero hay cosas que destacar en primer lugar Olmedo fue el primer presidente nacional de este estado que se carteaba con Simón Bolívar y con San Martín como jefe de estado ustedes pueden ver una amplia biblioteca epistolar entre ambos a veces incluso con disgusto de de Bolívar porque Bolívar quería anexar como finalmente lo logró en julio de 1822 Guayaquil a Colombia entonces Bolívar tuvo que mandar a rear la bandera azul y blanco en el malecón y puso la tricolor colombiana y nos anexó y ese día Olmedo tuvo que salir huyendo hacia Lima pero hay que destacar que Olmedo fue el primer presidente nacional o criollo se los quieren llamar y hay que exigir que en Carondelet esté ese retrato no estará en el salón amarillo con todos los presidentes del estado ecuatoriano de 1830 porque esto es previo ocho años antes pero o diez años antes pero si debe hacerse un homenaje histórico a la a la labor a la misión a la genialidad que tenía Olmedo otro hecho por favor ponga a la par que la primera constitución republicana y democrática y además independiente fue esta la que hemos comentado que esta noche tenía una estructura dogmática y orgánica como decimos los abogados es decir había un enunciado de derechos y también una organización del estado en la organización en la parte orgánica y el enunciado de derechos en la parte dogmática estuvo vigente en un territorio libre estuvo hasta vigente hasta julio de 1822 fue llevado a la práctica del gobierno y rigió temporalmente estos destinos los destinos de toda esta zona que ahora pues se ha fragmentado en diversas provincias la última desmembración que tuvimos fue la de San Fernando entonces aquí tenemos los aspectos a destacar en 2020 primer ejército nacional a división protectora de quito la primera constitución republicana y el primer jefe de estado nacional José aquí tenemos el aporte de la gesta de octubre más allá del 9 de octubre pero todas estas otras que también se hicieron a posteriori y que muchas veces no han sido lo suficientemente destacados y que incluso en las escuelas y colegios los libros de historia no lo resaltan no lo mencionan no lo enseñan y a veces hasta nosotros nos olvidamos entonces voy a citar solamente con las ideas de la ilustración lo que decía Emanuel Kant atrevámonos a conocer atrevámonos a saber muchas gracias y ahora sabemos más con esta conferencia magistral que nos ha dado el abogado Alberto Montalgo Landín y queremos hacer la entrega de este diploma por parte de la muy ilustre municipalidad de Guayaquín dirección de la biblioteca municipal dice dice confiere en el presente de idiomas el abogado el abogado de la de la de la en el ciclo de conferencias consecuencias de la independencia de Guayaquil organizado por la biblioteca municipal en el salón de Pedro cargo firma arquitecto director de cultura y licenciada Nancy Palacios de Medina directora de la biblioteca municipal le hacemos entrega el nombre de la biblioteca muchísimas gracias a ustedes también por su valía de su presencia lo esperamos el día de mañana con el tema sería miércoles 28 capitán de navío José María Vallejo prócer de independencia y mártir de la república cargo de conferencista capitán de Pradata Mariano Sánchez Laura los esperamos salva de la salva a ser de la salva a ser salva a ser Gracias.